¿Cuál sería el mejor consejo de vida para una persona que aún no ha nacido? Para descubrirlo, salimos a la calle a buscar personas experimentadas, con muchas vivencias, personas que tengan 100 años. Buscamos en nuestras familias y las de otros. Recorrimos residencias, centros de día, parques, y les preguntamos ¿Cuál sería el mejor consejo de vida para una persona que aún no ha nacido? Estudia. Hazle caso a tus padres, pero solo hasta los 15 años. Come muchas verduras. Usa siempre hilo dental. No te pelees con tus vecinos. Cuida siempre a tu familia. Viaja todo lo que puedas. Usa transporte público. 100 años de experiencia que se transmiten hacia el futuro. Metro de Madrid. No counting, te espera. Buscan. Hmm. Busca VMware. Buscan. Buscan.